Y nos vamos con una cuenita romántica Y nos vamos con una cuenita romántica Ay sí, ay sí, ay no, condenada no tenerte Ay sí, ay sí, ay no, a perpetua es mi sentencia Ay sí, ay sí, ay no, a perpetua es mi sentencia Ay sí, ay sí, ay no, me agravantes el quererte Ay sí, ay sí, ay no, me agravantes la paciencia Ay sí, ay sí, ay no, condenada no tenerte Presa estoy tras las rejas Este cariño que no me corresponda Es mi martirio Presa estoy tras las rejas Este cariño es mi martirio Ay sí, no me encarceles Yo no quiero el presidio Si no me quieres Mi delito es quererte Pena de muerte 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 Pena de muerte